Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme. Hoy vamos a hablar sobre Elizabeth Cader, quien hizo declaraciones bastantes fuertes en contra de su novio Don Day y dijo, reveló, que le da un poquito de asco cuando Don Day hace las escenas de besitos en la telenovela en la que actualmente está trabajando en Ecuavisa. Y recordemos que las escenas las hace con esta chica Zambrano, ¿cómo se llama? Recuérdame el nombre, porfa, el nombre de la actriz con la que trabaja, por favor, con Don Day, se me fue el nombre, Pamela, Pamela Zambrano, es una chica que tuvo la oportunidad una vez de ir al teatro y ver su trabajo y es extraordinario, ella es exnovia de Víctor Arauz, por eso se hizo conocida en la farándula, pero eso no le quita méritos en su trabajo. Si nos estás viendo a través de nuestra plataforma de Facebook, te invito a que sigas nuestra página y nos regales un súper like. Y si estás en YouTube, pues aprovecha, suscríbete, activa la campanita para que seas el primero o la primera en ver todo nuestro contenido. Vámonos inmediatamente a nuestra página de Instagram para que ustedes puedan ver el video en donde Elizabeth revela que le obliga a Jonathan Estrada, perdón, a Don Day, ahí es que todavía estoy con la nota de Dayanara, por aquí abajito les voy a dar el link del video que ya hicimos sobre Jonathan que habla de la negación, el negadito 2022 como le estaban diciendo en las redes sociales, bueno. Ahora sí, Don Day y Elizabeth, concentration. Elizabeth dice que ella obliga a Don Day a que se lave los dientes antes de llegar a casa, cuando hace estas escenas muy cerquita, muy de besitos con esta chica Pamela Asambrando, porque a ella le da un poquito de asco. Entonces vamos a saber qué dice Pamela referente a esta situación. No creo que le agrade mucho. Ese no te vea bien y se lava la boca. Ok, creo que está muy alto el volumen, vamos a probar. Oigan, me parece que Elizabeth tiene una forma de hablar bastante grosera a veces, no sé si es propio de su país o es su personalidad, la verdad no sé qué será, pero ella siempre se ha expresado así, súper tajante, directa y un poco grosera al momento de referirse a ciertas situaciones. Entonces, de hecho, en El Poder del Amor se mostraba también así, cuando le tocaban un tema que a ella no le agradaba, pues ella era así, o sea, se mostró siempre así. Entonces, yo creo que igual a nadie le gustaría que le digan, me da asco, ¿no? En este caso, pues a Pamela Asambrando, la verdad no creo que le agrade mucho escuchar, ¿no? Ahora, por ahí estaban diciendo que está celosa Elizabeth, que Elizabeth es inmadura, porque no respeta el trabajo de Don Day, que de eso, ella lo conoció así, él ya era actor, ya ha hecho este tipo de escenas antes, sin embargo, yo creo más bien que ella no lo dijo en un mal plan, sino más bien porque ella es así, esa es su personalidad de decir las cosas. Soy sincera, me incomoda. Me incomoda. Si tu pareja te dice que me lavas los dientes cada vez que haces ciertas escenas, tú tienes que hacerlo. Bueno, choqueó un poquito la frase del que asco, porque es como ustedes que están en el set, o ustedes que están en la casa, de repente alguien se refiere a ustedes como que asco. No es algo en contra de mí, sino que así se expresó, ya está. Entonces, nada, no veo ningún inconveniente en la relación de ellos, están esas reglas, está muy bien. Entonces, nosotros no, yo creo que nosotros no tendríamos ni por qué criticarlo, ni juzgarlo. Ese es su mundo, así como con nuestras parejas, es nuestro mundo. Cuando tengas escenas, te voy a hacer. Bueno, en este caso fue muy diplomática la actriz al decir que cada pareja tiene sus reglas, hay que respetarlas y es la verdad, ¿no? Cada pareja se maneja como quiere. De hecho, los mismos psicólogos dicen que para que tú mantengas una relación asertiva con tu pareja, una relación sana, tienes que aprender a entablar esos límites y saber que le gusta a tu pareja para no hacerlo. Es una convivencia buena, ¿no? Es una convivencia básica, son reglas. Entonces, si Elizabeth le dice, bueno, yo acepto que tú te vayas a grabar y te beses con tal mujer y hagas ciertas escenas, lo menos que yo puedo esperar cuando regreses a casa antes de besarme a mí es que te vayas a lavar los dientes. Pero el referirse, Elizabeth, al decir, porque me da un poco de asco, sí denota un poco como minimizando a la actriz, a Pamela. Entonces, en ese sentido, como que yo también lo hubiera tomado un poco como como que me choca, como que no sé qué tiene en contra de mí, como algo personal. Sin embargo, si no es porque Elizabeth siempre se ha manejado de esta forma, esas son sus palabras siempre para describir las cosas. Entonces, es algo natural de ella. Lo dijo porque así se expresa. Ahora, Pamela fue muy diplomática, no buscó show, o cualquier otra persona hubiera aprovechado en la situación de Pamela de pelearse con Elizabeth para poder tener un poco más de relevancia en la farándula, para que la gente le empiece a nombrar etiquetas y empiecen a conocerla a ella como actriz, ¿no? Ella tiene mucha trayectoria, pero no se habla mucho de ella en la farándula. Pero así es ella, también es su perfil, porque cuando ella era novia de Víctor Arauz, recuerdo que la entrevistaban mucho, los canales de televisión, y a ella no le gustaba hablar mucho del tema. Era muy poco de subir fotografías a las redes junto a Víctor como novios, creo que tenían dos. Cuando terminaron, pues obviamente las borraron. Dice, que no se le noten los celos, escribe la gente. Por acá, está celosa Elizabeth. Sí, de hecho, ella lo ha dicho en muchas ocasiones, que ella es bastante celosa. A ella no le agrada mucho que Don Day tenga ni siquiera ningún tipo de conexión, ni relación, ni comunicación con sus exnovias. De hecho, las ha bloqueado a todas. Sí, qué asco besar a Don Day, escribe la gente. Ja, ja, ja. Pero sí, ese asco le está dando una vida aquí, en fin. Una buena vida aquí, en fin. O sea, ya le están queriendo decir a Elizabeth que es mantenida. Ella trabaja, chicos. Recuerden que ella trabaja con Don Day. Se pusieron como a la par para hacer contenido en internet, para de alguna forma, pues, no sé, tener una, no sé, como algo que no sea la televisión, ¿no? Porque ustedes saben que la televisión se acaba de aquí a mañana, te dan una patada y te fuiste. Entonces, las plataformas digitales ahora son ese extra que todos queremos tener para poder sustentarse y poder seguir en la palestra pública. Él está en su propio canal de YouTube. Entonces, como que sea mantenida del todo, no lo creo. Pero si él quiere mantenerla y ella se quiere dejar mantenerla, pues, ¿quién los va a juzgar? Por acá alguien le responde a su comentario. Qué estúpido tu comentario, incoherente. Bueno, los fanáticos. Asco debería darle a ella. Es que, miren, la gente aquí en Ecuador lo ha tomado bastante fuerte porque la palabra asco, en cualquier contexto, asco es asco. O sea, no hay otro sinónimo para describirlo. Y sí, Elizabeth se le pasó la mano al decir este tipo de declaraciones. Sí, pero si a Pamela no le molestó, aparentemente, en cámaras, ¿por qué le molestaría a alguien más? O sea, yo no creo que sea para tanto tampoco como para desearle el mal a Elizabeth. Sin embargo, ella debería tratar de cuando al menos hable en cámaras, ser un poco más responsable con sus palabras. Porque no todo el mundo las va a tomar de la forma que ella las tiene. La intención con la que ella la tiene ahora. Don Day no se ha referido al tema, pero si Don Day tiene que lavarse los dientes, pues que se lave los dientes antes de ir a besar a Elizabeth. Y también que se lave los dientes antes de ir a besar a Pamela en el set. Es mi humilde opinión. Todos merecen respeto. Y si a Elizabeth le molesta esta situación, ya debería estar pensando realmente qué va a hacer con su relación. Porque Don Day no va a dejar la actuación si hay un buen pago. Esa es la carrera por la que él tanto luchó. Recuerdo que salió de un reality. Le costó muchísimo, le ha costado, porque mucha gente no ha apostado por él. Todavía la siguen criticando que él no es actor, que él no es cantante, que él no es bla, bla, bla. Sin embargo, lo que sí ha sabido Don Day hacer es aprovechar al máximo las oportunidades que él se le han dado o las que él mismo ha buscado. Y por eso es de aplaudirlo de que ha luchado por sus sueños. No te olvides que si nos estás viendo a través de nuestra cuenta de Facebook, puedes seguirnos en nuestra página oficial y también regalarnos un super like. Y si estás en YouTube, te voy a recomendar algunos videos que te voy a dejar aquí al final de este programa. Y suscríbete, activa la campanita, comparte ese video, regalarnos un like en el videíto. Y escríbeme en los comentarios qué opinas tú. Cómo tomaste la intención de Elizabeth al decir que le daba un poco de asco que Don Day se besara con las chicas en la telenovela. Escríbemelo por favor y te voy a estar comentando. Nos vemos en un próximo capítulo.